El papel de los bancos financiadores dentro del gobierno A finales de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 200 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua para financiar el Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento. Parte de ese dinero terminó en un presunto esquema de desvío de fondos operado por Amut Point SADCB con funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, según se puede comprobar en Quién es Quién, Wiki de Poder. Amut Point se convirtió en una ganadora de licitaciones, con Japay tuvo dos contratos por casi 7 millones de pesos. En junio de 2018, militantes del partido Movimiento Ciudadano en Yucatán denunciaron que Amut Point era una estafa involucrada en presunto desvío de dinero por más de 100 millones de pesos. El BID financió entre 2011 y 2018 alrededor de 1.147 contratos por 2.260 millones de pesos, según las bases de datos descargables de Compranet. La mayoría de ellos fueron dados por órganos estatales de agua como la JAPAI. Baja California, Sonora y Tamaulipas son los estados a los que pertenecen las dependencias que utilizaron dinero del Banco de Desarrollo de América del Norte para financiar tres proyectos relacionados con el derecho al agua a través de nueve contratos por 60.6 millones de pesos. Entre 2011 y 2018, México realizó 1.767 contratos por más de 5.379 millones de pesos y los compradores reportaron que tuvieron dinero de bancos y organismos internacionales. Además del BID y el BIDAN, como financiadores también están el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Oficina Internacional del Trabajo Acuerdo Bilateral, quienes brindaron el financiamiento a proyectos de 89 instituciones públicas. Las tres principales instituciones que llevaron a cabo más contratos con ese dinero son el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Federal de Electricidad. Los bajos estándares para rendir cuentas sobre los contratos que se hacen en México provoca que se realicen más proyectos que usan dinero internacional en las páginas de los bancos financiadores que los que se pueden encontrar en los datos gubernamentales de contrataciones públicas. Para conocer todos los detalles de esta investigación realizada por Poder, consulta el reportaje completo en su portal rindecuentas.org. Gracias por ver el video.